¡Qué feliz me haría vivir como una princesa! En un castillo enorme, lleno de magia y de fantasía Pero no es un sueño, no, 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 tu amor es tan real Yo soy alguien tan, tan especial, Dios me quiere como una hija más Que se me inciende su castillo, Dios me ama, soy una princesa Nunca voy a temer, pues tu escudo siempre me protege Llegaste a rescatarme, es tan hermoso, es como un sueño Pero no es un sueño, no, 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 tu amor es tan real Yo soy alguien tan, tan especial, Dios me quiere como una hija Más que ser y siente su castillo, Dios me ama, soy una princesa Yo soy alguien tan, tan especial, Dios me quiere como una hija Más que ser y siente su castillo, Dios me ama, soy una princesa Tú me ha hecho alguien especial, en tus ojos soy una princesa Hoy mi sueño se ha hecho realidad, en tus ojos soy una princesa Tú me ha hecho alguien especial, en tus ojos soy una princesa Hoy mi sueño se ha hecho realidad, en tus ojos soy una princesa Yo soy alguien tan, tan especial, Dios me quiere como una hija Más que ser y siente su castillo, Dios me ama, soy una princesa Yo soy alguien tan, tan especial, Dios me quiere como una hija Más que ser y siente su castillo, Dios me ama, soy una princesa Más que ser y siente su castillo, Dios me ama, soy una princesa Más que ser y siente su castillo, Dios me ama, soy una princesa